...presencia en este recinto el diputado Vidal Yerenas Morales a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Sonido, perdón diputado, espérese, por favor. Ya, creo que ya está, muchas gracias. Con el permiso del diputado presidente. Bueno, hoy inicia la discusión del paquete presupuestal tributario en la Cámara de Diputados. Un paquete que estamos discutiendo con enorme prisa, con enorme premura por el tema de las comisiones y me parece que esto se refleja en esta discusión de la ley de derechos. Habría que decir que nuestra fracción parlamentaria, la de Morena, fue la única fracción que votó en contra la legislación en materia de derechos y así lo haremos en esta ocasión en el Pleno de la Cámara de Diputados y creo que hay tres razones fundamentales para hacerlo. Primero, dejo la premura del tiempo y esto nos impidió tener un análisis adecuado y puntual del tema de telecomunicaciones. En telecomunicaciones hay una serie de derechos que pagan los particulares y que serán disminuidos en virtud de esta ley que hoy se nos presenta. Podría haber justificación en alguno de estos términos en virtud de la posibilidad de que un menor precio pueda hacer crecer una red compartida y otro tipo de servicios. Pero no tenemos un estudio en telecomunicaciones que nos indique que haya una sobreexclusión o una sobreinclusión con virtud de la reducción en los precios. Es decir, no sabemos si estamos cobrando el precio adecuado a los particulares por este derecho. Es posible que el Estado esté pidiendo recursos en una disminución que no es justificada porque la discusión y el planteamiento del Ejecutivo no fue acompañado por este tipo de análisis. Nos parece que en ese sentido es arriesgado poder acompañar una ley que no contempla un instrumento en este sentido. En segundo lugar, la ley de derechos en este momento refleja, como también se decía por otros diputados, las reformas que mal hicieron los diputados y los senadores de la pasada legislatura y que tanto mal hacen a México. Por ejemplo, se incluyen ya derechos que se van a cobrar a quien quiera flotar un pozo de petróleo o abrir una refinería. Nosotros, en congruencia con nuestra exigencia de derogar una reforma energética que no ha tenido sentido, que no ha tenido resultados y que pone en riesgo al país, no podemos acompañar el cobro de los derechos en ese sentido. Y si uno revisa incluso todo el paquete económico, se da cuenta que está lleno de la aceptación de que la reforma energética no funciona. Hay un subsidio de dos mil millones de pesos a CFE porque así es como se pretende bajar el precio de electricidad, no a través de la competencia. El único sector de la economía que tiene un incentivo fiscal es también la energía. ¿Por qué? Pues porque la reforma no está funcionando, además de caídas de más de 13% en el presupuesto de inversión de Pemex y de CFE. El paquete económico es la demostración que las reformas que se les impusieron a los mexicanos no están funcionando y en parte quien vote la ley de derechos está avalando ya esas reformas porque son el resultado de las mismas. Otros también propusimos en la comisión y lo vamos a sostener en este momento la necesidad de incrementar las cuotas que están pagando quienes explotan las minas de los mexicanos. Los niveles de cobro que tenemos siguen siendo muy bajos en proporción al resto de América Latina, al resto del mundo y en proporción al daño que están causando a las comunidades. Necesitamos grabar de manera adecuada a quienes explotan nuestros recursos naturales para que esos recursos se devuelvan a las comunidades, para que se resarza y se convence el daño que genera la minería en muchas comunidades. Por eso nosotros vamos a proponer en una reserva la necesidad de que se incrementen también este tipo de cuotas y sean ellos los mineros los que financien el desarrollo y puedan menguar los daños que están generando. Y finalmente también hay unos cambios que tienen que ver con el cobro de agua y que también abren la posibilidad de que se privatice este vital líquido. Hemos manifestado siempre en Morena la disposición y nuestra posición de no permitir la privatización del agua. Fue un intento que hubo en la legislación pasada, fue un intento que gracias al trabajo de la izquierda, se detuvo, pero que sigue latente y que también los cobros que hoy se van a aprobar si no rechazamos esta ley de derechos, pues también forman parte de ese intento de privatizar el agua en México. En ese sentido, nuestro voto va a ser en contra. Llamamos al resto de los grupos parlamentarios a sí hacer un trabajo crítico en el análisis del paquete presupuestal, de no ser complacientes con un gobierno que está proponiendo una disminución enorme en la inversión, en los programas sociales, en la inversión pública y en la salud. La posición de Morena va a ser defender a los mexicanos y exigir un paquete económico que sí beneficie a la gente. Muchas gracias.